que espero les sean útiles y es el tema de la influenza que sigue siendo un tema universal y un tema que nos mantiene al tanto de todo lo que está pasando siempre en cuanto a infecciones. Este año, como ustedes ya escucharon, es un aniversario, es un aniversario de los 100 años de la epidemia más grande, la pandemia de 1918 de la influenza, en donde aprendimos mucho y seguimos aprendiendo. Es una epidemia que resultó en 50 a 100 millones de muertes a nivel mundial, tenía ciertas características un poco distintas a las epidemias anteriores, como vamos a ver han habido muchas, en cuanto a que se diseminó rápidamente de una sola vez en todo el mundo y que tuvo una mortalidad muy alta en las personas jóvenes, usualmente vemos mortalidad más alta en los extremos de edad y se sabe ahora que la mortalidad fue asociada por enfermedades bacterianas secundarias a la influenza, en lo que en ese tiempo no se conocía, pero ahora sabemos que era streptococco, pneumonia, estafilococco, aureus por ejemplo y streptococco A. Estas son las curvas de incidencia, la primera en donde ven incidencia alta en todas las edades, pero sobre todo personas jóvenes y la curva que se llama en W, en donde vemos de nuevo la mortalidad alta en las personas de jóvenes, de los 20 a 40 años, en comparación con lo que se veía anteriormente que eran los extremos de edad y definitivamente esto es algo que vamos a ver en cada pandemia. Los virus que causan pandemia de la influenza pueden surgir de diferentes formas, como ustedes saben el virus de la influenza es un virus que vive en las aves, en las aves salvajes usualmente y que termina en los humanos por cuestiones de cambios y casualidades, los que se adaptan a infectar a humanos son pocos. Usualmente los virus que causan pandemia pueden emerger súbitamente de este reservorio de aves que existen, que es lo que sucedió en 1918, definitivamente ese virus era completamente nuevo y desconocido para los seres humanos y por eso se repandió de una forma tan rápida y eficaz en la población humana. Luego podemos ver lo que se ha hablado ya un poquito, que es el cambio radical digamos de la estructura de la hemagglutinina, que resulta en que se desconozca completamente la estructura anterior por el sistema inmune y es lo que se llama un antigenic shift en inglés, que es una aparición de un nuevo tipo de hemagglutinina que hace que resurjan las pandemias. Y finalmente puede haber una situación en la que hay una evolución compleja, como dicen en la epidemia que tuvimos en el 2009, fue como que una cápsula de tiempo en donde de hecho remanentes del virus H1N1 del 1918 permanecieron en una población de cerdos y lograron recombinarse después con un virus aviar y con un virus de características humanas, resultando en un virus nuevo que causó la pandemia del 2009. Entonces aquí les doy un pequeño resumen porque definitivamente sabemos que los virus tipo A son los que tienen la capacidad de cambiar, mientras que los virus B, aunque hay dos lineajes distintos, se mantienen circulando en la población. Pero cada vez que tienen un virus nuevo que emerge como causa de una pandemia, estos virus se quedan y son los que van a causar las epidemias estacionales de influenza. Y aquí vemos los diferentes, cuando apareció el H1N1 que ahora tenemos diferentes tipos que han resurgido y definitivamente el de 2009 es el actual estacional, H2N2 por un corto tiempo y luego H3N2 que continúa circulando. No cabe duda que de nuevo estos descendientes del virus de 1918 todavía siguen causando mortalidad y morbilidad y aparte de eso tenemos potencialmente cepas nuevas que están surgiendo de la población aviar como la H7N9 recientemente y H5N1 que están apareciendo en diferentes sitios y siguen causando epidemias, aunque no han tenido la capacidad todavía de infectar a los humanos efectivamente y por eso no han causado pandemias. ¿En dónde estamos? No sé si logran ver esto, pero esta figura de esta publicación les muestra que las pandemias han ocurrido desde el año 800 después de Cristo y que como ven en relación a la cantidad de la población en el mundo, la capacidad de estas pandemias de afectar más personas va a seguir aumentando. Entonces la última fue la del 2009. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que hemos visto a partir de la pandemia más grande del siglo pasado, la del 2018, 1918, perdón? Y es que definitivamente aunque tenemos buena vigilancia, realmente todavía no tenemos la capacidad de saber cuáles de esos virus van a resultar en pandemias o de saber cómo prevenir que ocurran esas pandemias. Sabemos de que esa patogenicidad puede variar y hay algunos virus que tienen capacidad alta de patogenicidad en las aves y eso se puede transmitir a los humanos, pero definitivamente incluso ese virus de nuevo de 1918 que ha permanecido, cuando lo hacen infectar animales en experimentos, se ve que mantiene esa patogenicidad anterior y en cualquier momento puede resurgir. Y eso nos indica que como han visto en estas pandemias, incluso la del 2009, que tenía un remanente de ese virus, la población que había estado potencialmente expuesta en el pasado, las personas que nacieron antes de 1950, tenían menos enfermedad, menos severidad de enfermedad, porque tenían cierta memoria, cierta inmunogenicidad antigua. Y esto nos indica que una parte crítica de la prevención de pandemias puede ser mantener un cierto nivel de protección de inmunidad en contra de estos virus que han causado pandemias anteriores. De acuerdo, entonces eso es importante, ese nivel de protección de la población, que es lo que hemos visto con las otras enfermedades que estamos discutiendo esta mañana. ¿A dónde vamos de aquí, verdad? ¿Qué es el avance que podemos tener? Vigilancia epidemiológica funciona muy bien, pero de nuevo, no nos puede decir cuáles de los virus son los que van a resurgir. Hemos tenido vigilancia y hemos detectado nuevos variantes, pero ahí se mantienen y en cualquier momento se pueden disparar. Al mismo tiempo, no tenemos la capacidad aún de producir vacunas en una forma eficaz y rápida, quiere decir que en el momento que surja la siguiente pandemia, va a tener un tiempo de que haya necesidad de preparar la vacuna y en ese tiempo pueden morir muchas personas. Pero lo que sí sabemos es que funciona, son estas intervenciones de salud pública, en donde ustedes ven que el aislamiento y potencialmente restringir contacto de las personas, como se hizo en el 2009, cerrando escuelas, cerrando trabajo, se pueden controlar un poco las epidemias y definitivamente los trabajadores de salud, como esa fotografía que les muestro ahí, atendiendo a las personas y tratando de mantenerlos bien, hidratados y todo lo demás, lo que se puede hacer es lo más importante que podemos hacer. Ahora también tenemos antivirales y antibióticos, pero de nuevo, uno de los retos importantes es que para poder saber a quién tratar, tenemos que tener un diagnóstico adecuado y esto es importante no sólo para influenza, sino que para las infecciones secundarias bacterianas que tenemos y es importante tener métodos de diagnóstico rápido, en donde ustedes puedan empezar el antibiótico adecuado prontamente, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente hay resistencia que tenemos que lidiar con eso. Entonces, finalmente hablando de vacunas, para entrar en el tema que nos toca discutir, es de que sí, tenemos vacunas para la influenza y cada vez tenemos más, lo cual es muy bueno, pero estas vacunas son moderadamente eficaces, digamos, y necesitamos mejores vacunas. Pero otra parte que nos ayuda a combatir esta influenza y el efecto que pueden tener es obviamente que tenemos vacunas contra las infecciones secundarias, como la neumocóxica, súper importante como parte de una preparación de pandemia. El reto siguiente es tener una vacuna contra esta filococo, que es el otro patógeno que nos interesa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos de la influenza? Esta gráfica les muestra la eficacia o la efectividad de la vacuna en los Estados Unidos desde el año 2004 hasta 2016-17 y ven que en el mejor de los casos, tal vez un 50-60% de protección y a veces mucho menos. Y hay muchos factores que intervienen con la protección de la vacuna, no sólo es que las cepas circulantes sean las mismas que están en la vacuna, sino que sabemos que la inmunidad es diferente según la edad de las personas, más jóvenes, mayores, personas con factores de riesgo por problemas médicos. También puede ser que la vacuna no se dé a tiempo, hay siempre el problema de que no se vacunan las personas hasta que ya empieza a circular la influenza y eso permite que no sea eficaz. Y qué otros factores pueden haber, por ejemplo, los cambios en la respuesta a la vacuna después de vacunas repetidas que se dan año por año, qué cambios hay, qué pasa con el mismo virus que se está utilizando en las vacunas que puede cambiar. Sin embargo, sabemos que aunque no es una vacuna 100% eficaz para proteger la infección, sí puede proteger en contra de los efectos más severos de la influenza, por ejemplo, hospitalización. En un estudio conducido por el CDC, se vio que puede proteger hasta un 74-82% en contra de hospitalización en el intensivo pediátrico por influenza. Y luego también puede proteger en contra de la muerte, como ven acá, también por el CDC, dos tercios, 65% de los niños vacunados tenían menos riesgo de morir por influenza comparado con los no vacunados. El otro reto es de que influenza sigue repandiéndose a nivel mundial, ¿verdad? Siempre tenemos epidemias que circulan alrededor del mundo, esta es una figura de esta epidemia reciente de 2018 en el hemisferio sur y sigue habiendo circulación que a veces es muy difícil de predecir cuál es el virus principal. Y acá ven esta gráfica en donde les muestra desde América del Norte, la América Central, el Caribe, el cono sur, que las epidemias pues tienen una circulación variable, no es tan típico como en el Norteamérica y en el sur, en donde es durante el invierno claramente, en las áreas más tropicales van a haber circulación constante. Entonces, comprender cómo es que circula este virus a nivel mundial es uno de los retos importantes también, porque en realidad, como ven acá, sigue causando infecciones severas. Esta es la estación más reciente del año pasado en los Estados Unidos, en donde empieza la expansión del virus del sur hacia el norte de los Estados Unidos y vemos que sigue causando una enfermedad severa. El año pasado, de hecho, fue la primera vez que se lograron indicadores altos en cuanto a visitas a la clínica, hospitalización y muertes en todos los grupos de edad. 2017-2018 ven que todas las personas de niños, adolescentes, adultos y personas mayores tuvieron severidad muy alta. Eso no había pasado desde la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos vacunando, estamos vigilando y seguimos teniendo una severidad más alta, incluyendo mortalidad en los niños, como muestra la gráfica anterior, en donde vemos casi 150 a 200 muertes al año en los Estados Unidos por influenza. Bueno, parte de eso es que las recomendaciones son variables y la cobertura es variable. Hemos estado discutiendo este tema también. Por ejemplo, en los Estados Unidos se recomienda la vacunación de la influenza para todos, a partir de los seis meses de edad. Sin embargo, la cobertura no es tan buena. Tal vez las personas de más de 65 años tienen un 65 por ciento de cobertura, dos tercios, 70 por ciento. Algunos grupos de riesgo, pacientes con enfermedad pulmonar, por ejemplo, también llegan a ese rango, 70, 80 por ciento, pero después de eso los niños tal vez un 50, 60 por ciento se vacunan y demás. Entonces, la cobertura sigue siendo un reto. Y a nivel mundial, pues obviamente los países que están en amarillo son en donde hay recomendaciones para la vacunación contra la influenza, pero no es lo mismo. Es usualmente grupos de riesgo y como bien se comentó durante estas conferencias, estamos vacunando, creo que el doctor Macías lo decía, al grupo equivocado, a los que no responden. Mientras que se sabe muy bien de que si se vacuna la población completa, es la teoría detrás de lo que hacemos en los Estados Unidos, sobre todo los niños, que son los que transmiten el virus a nivel de la comunidad, pues podríamos tener un impacto más grande probablemente si lográramos coberturas altas. Entonces, los retos son muchos, ¿verdad? El virus permanece en el ambiente, tiene una circulación global, tiene capacidad de cambiar y entonces eso hace que las cepas de la vacuna no siempre hagan una buena concordancia. Tiene un periodo de incubación muy corto y es muy difícil a veces incluso con intervenciones de salud pública, aislamiento y eso lograr contener estas epidemias, porque en dos días se puede transmitir de una persona a otra. De nuevo, las personas a riesgo son muchas y no las vacunamos o no responden muy bien a la vacuna y eso nos hace que tenemos que tratar de comprender un poco mejor cómo es que funcionan las vacunas para producir mejores vacunas, sobre todo aquellas que nos ayudan a proteger a través del sistema de la mucosa. Hemos estado hablando acerca de la aceptación, ¿verdad? La falta de conocimiento o de darse cuenta de que la enfermedad de influenza es una enfermedad potencialmente severa. Muchas personas piensan que les va a pasar, que no es nada y luego a nosotros que nos toca ver a los niños completamente sanos que vienen y mueren o que vienen y tienen complicaciones tales que tienen secuelas por el resto de la vida, pues no nos parece una enfermedad tan leve. Es una enfermedad severa y siempre lo recalco. Y obviamente uno de los retos más grandes es de que tenemos que tener suficiente vacuna para todos los que tienen necesidad de recibirla y eso pues va a requerir mucho trabajo. El desarrollo de las vacunas no es tan fácil y les quiero mostrar esto porque empezamos desde la epidemia de 1918 y se dan cuenta que son 100 años, pero esos primeros 50 años tomó bastante tiempo lograr aprender acerca del virus. Por ejemplo, esa pandemia no se sabía qué es lo que lo estaba causando, fue hasta 1933 que se aisló el virus y luego después de eso se purificó la hemaglutinina 10 años después, en los años 40 y ven que las primeras vacunas se empezaron a probar en los años 40 en los Estados Unidos. Supimos de esos cambios genéticos de la hemaglutinina hasta más adelante, casi en los años 60, para comprender por qué estaba mutando ese virus y qué es lo que causaba las infecciones. Y como ustedes ven, incluso hasta los años 80 y 90 que llegaron a culminar con vacunas más seguras, no vacunas de virus entero, vacunas más seguras de porciones del virus y la vacuna viva, que empezamos a realmente tener un poco más de auge, quiere decir, tal vez de posibilidad de impactar el virus de la influenza. Hay muchas limitaciones en las vacunas actuales y potencialmente cosas que podemos hacer y es lo que les voy a hablar de aquí en adelante, sobre cuáles son estas posibilidades que tenemos para tratar de combatir el virus de la influenza. Por ejemplo, una de ellas es de que la tecnología que se utilizó en los años 40 es la misma que se utiliza ahora, en cuanto a que las cepas de los virus que usamos en la vacuna, siguen necesitando huevos para que crezca el virus y es un proceso tedioso, largo, que tiene muchos riesgos de tener interrupciones en el camino y es una de las primeras factores que se ha tratado de mejorar y como vemos, ya tenemos de hecho vacunas que están a base de crecer los virus en células, eso es muy bueno, o vacunas que están hechas sintéticamente, recombinantes, que también nos ayuda a hacerlas, a mejorar. Hablamos sobre la eficacia limitada en las personas mayores, en algunos grupos de edad, en los niños pequeños y vemos que puede haber una forma de aumentar la inmunogenicidad de esas vacunas, ya tenemos por ejemplo vacuna de dosis alta para personas mayores y tenemos que ver si es posible dársela a otros grupos. Y el concepto tal vez más importante es si es posible tener una vacuna universal, porque no tener que lidiar con el hecho de que cada año hay que adaptar la vacuna a la cepa circulando. Hablamos sobre la potencial limitación de no tener la vacuna disponible a nivel mundial y en ese sentido el uso de adyuvantes y el uso de dosis bajas o de métodos alternativos de administración, por ejemplo administración intradérmica, que es parte del proceso y hay una vacuna intradérmica, como ustedes saben, ayuda a disminuir la cantidad de dosis de antígenos necesario y permite darle a más personas la vacuna. Es uno de los conceptos para preparación de pandemia también que se utilizó. Obviamente necesitamos vacunas que se puedan llevar a todos lados, incluso países en donde hay necesidad de mantener cadena de frío, en donde hay necesidad de tener suficiente producción y suficiente duración de la estabilidad de la vacuna. Entonces se habla mucho sobre esto, las vacunas de influenza de la nueva generación. ¿Qué son esas vacunas? En 2016, la OMS tuvo una reunión para tratar de discutir acerca de cómo llegar a esa meta de tener estas vacunas nuevas, la nueva generación y se prefiere que estas vacunas obviamente sean seguras, que sean bien toleradas y que el objetivo sea prevenir enfermedad severa en una forma amplia y que sea por lo menos por un año de duración. Y es idealmente más de un año de duración. Entonces no tener que estar vacunando cada año es uno de los objetivos de estas vacunas de nueva generación. Obviamente que se puedan usar en todos lados y estas probablemente pueden reducir el impacto no sólo de pandemia, sino que de las epidemias anuales que tenemos. De hecho, la OMS tiene esta publicación en donde les pone cuáles son las características de estas vacunas que deben de tener y objetivos. Para el año 2022, por ejemplo, el objetivo es tener una vacuna que tenga una protección mayor, no sólo en contra de las cepas que están circulando, sino que otras cepas similares, ahí está la cobertura amplia que pueden detener y que tengan protección en contra de enfermedad severa por lo menos por un año, ¿de acuerdo? Por lo menos por un año, que se pueda utilizar en grupos de riesgo a todo el nivel mundial. Y el objetivo de 10 años para el 2027 es tener esta vacuna, pero que tenga protección a largo plazo, por lo menos por cinco años, ¿de acuerdo? Y que esa vacuna esté por lo menos en fases avanzadas de desarrollo clínico, si no es que está disponible ya. ¿Cómo llegamos a cumplir ese objetivo? Entonces, también nos damos cuenta de que tener esa vacuna universal, unipotente, que pueda durar cinco años y proteger a todos, es un reto, es una meta muy ambiciosa. Entonces, eventualmente, sabemos que desarrollar vacunas que puedan mejorarse y que puedan utilizarse en las estaciones usuales de influenza, con lo que tenemos actualmente, puede ser un objetivo más accesible en este momento. Y también tenemos que tener muy claro cuáles son los métodos de introducción de esta vacuna y cómo se va a evaluar si funciona bien la vacuna o no. Entonces, para lograr cumplir estos objetivos de cinco años, con vacunas ya existentes, esto es lo que se propone, que las vacunas que tenemos, por ejemplo, las que tienen adyuvantes como MF 59, las vacunas de alta dosis, incluso las vacunas vivas que tienen el potencial de producir inmunidad local, éstas deben ser evaluadas en diferentes grupos y en diferentes poblaciones, para ver si es posible tener una mejor protección en esas poblaciones de riesgo. Para cumplir la meta de los diez años, de nuevo, en este caso estamos tratando de evitar utilizar la hemagglutinina como el objetivo, como el sitio en donde se está buscando tener protección, sino que en este caso estamos tratando de tener una inmunidad más generalizada, tanto humoral como celular y que esté dirigida a áreas conservadas del virus, no sólo la hemagglutinina que cambia todo el tiempo, sino que áreas en donde todos los virus puedan tener la misma respuesta. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito más, los potenciales actividades que se pueden tener es tener vacunas, de nuevo, que se preparen en una forma muy dirigida, que se encuentren los antígenos específicos que se esté buscando, que se encuentren formas de administración de diferentes ayuvantes, de nuevo, y luego utilizar regímenes en donde se pueda dar un boost, un refuerzo con virus que sean similares, en donde se pueda prolongar la protección. Les voy a enseñar algunas de estas figuras para que vean nada más cuál es el resumen de eso. Entonces, los esfuerzos actuales en cuanto a desarrollar estas nuevas vacunas de nueva generación, de nuevo, incluyen el uso de ayuvantes, el uso de hemagglutinina que está preparada de una forma específica y en forma de genética, si ustedes quieren, buscar las porciones conservadas, por ejemplo, la hemagglutinina tiene un tallo que no cambia tanto y que podría ser una de las áreas en donde se puede encontrar inmunidad común a todos estos virus, buscar inmunidad celular y luego buscar, por ejemplo, administración a nivel de la mucosa. Esto si lo logran ver, si no, de nuevo, les queda en sus diapositivas cuando las reciban. Les muestra un poquito los diferentes métodos que hay para desarrollar estas vacunas de nueva generación. Por ejemplo, el primero es las vacunas que utilizan proteína recombinante, de nuevo, aislar en este caso la hemagglutinina A, la vuelven a preparar en un vector de vacuovirus y luego tienen una forma más rápida, recombinante de preparar la hemagglutinina. El segundo es el desarrollo de partículas similares a virus, quiere decir que vamos a utilizar de nuevo genes específicos que pueden ser epítopos o áreas donde se puede dar protección, como la hemagglutinina, la neuraminidasa y también el gen de la proteína M, que está conservado en el virus, para de nuevo desarrollar una vacuna que se pueda reasembrar, reconfigurar de nuevo como que fuera un virus y eso es lo que se da. Utilizar vectores como del adenovirus para que se pueda administrar la dosis de la vacunación, puede ser otra forma y definitivamente las vacunas de DNA, en donde de nuevo se utiliza una porción específica conservada del virus, se utiliza un plásmido y de esa forma se puede administrar la vacunación. Todas estas están en un proceso activo de desarrollo en este momento y son las que representan las vacunas en el futuro, de forma que como ven acá hay muchas, diferentes formas de abordar esta producción de vacunas, pero hay por lo menos 20 candidatos en los Estados Unidos y Europa que están tratando de desarrollarlas en diferentes fases, preclínica, clínica y fase 2. Tal vez una de las porciones más importantes para las agencias regulatorias que están viendo la producción de estas vacunas, es saber realmente qué tanto mejoran la inmunidad, qué tanto realmente pueden proteger y de nuevo ese objetivo de tener protección a largo plazo, no sólo una estación, sino que por varios años se va a tener que evaluar. Entonces, mis últimas tres consideraciones acá, diapositivas con consideraciones, es de nuevo tratar de hablar un poquito de los retos, porque está muy bien y tenemos la tecnología y tenemos el objetivo y tenemos ya la meta definida por la OMS, pero es importante ver qué es lo que va a requerir todo esto. Bueno, obviamente tenemos que tener evaluaciones inmunológicas y virológicas en todas estas poblaciones que vamos a estar evaluando, sobre todo incluso incluir aquellas que no estamos vacunando todavía como los niños de menos de seis meses de edad. Y hay estudios ya que se han hecho, como ustedes sabrán, sobre vacunas que son tolerables y son inmunogénicas en esta población, a pesar de los anticuerpos maternos, se pueden vacunar a estos niños. Tenemos que comprender de nuevo cómo responde cada persona o cada diferente grupo de edad a las vacunas que estamos utilizando y el impacto que tiene las vacunas repetidas. Obviamente con estas vacunas nuevas, vamos a tener que saber cuál es el objetivo, ya no va a ser anticuerpo en contra de la hemagglutinina, va a tener que tener otro tipo de anticuerpos y va a tener que haber pruebas de laboratorio que estén estandarizadas y creadas específicamente para determinar cómo medir la respuesta inmune que tienen estas vacunas nuevas. Vamos a tener que desarrollar correlativos de protección, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un nivel de anticuerpo, va a ser un marcador biológico, que es lo que vamos a tener que medir para saber si la persona está protegida y obviamente eso tiene que ser apoyado desde el principio cuando se está desarrollando la vacuna. A veces es importante, como se mencionaba en otra de las pláticas, hablar sobre qué es la forma más eficaz de lograr estas metas. Entonces hacer estudios en donde se inocula a las personas y se hace un challenge, se les da la vacunación y luego se les inocula para ver cómo funciona, es tal vez una de las formas más eficientes, aunque es muy difícil hacer estos estudios, también eliminan a otros grupos porque sólo se pueden hacer en adultos sanos, nos da una muy buena perspectiva de la respuesta inmunológica y nos da mucha información en humanos. Entonces eso puede ser una parte importante del desarrollo de estas vacunas. Y finalmente los estudios clínicos, ahí es en donde pongo más para los que nos gusta hacer estudios clínicos. Imagínense ustedes el reto que esto va a llevar, porque estamos hablando de estudios de fase 3, en donde primero pues probablemente tendremos que demostrar que no hay inferioridad comparado con el estándar actual, pero eventualmente vamos a tener que demostrar que hay superioridad de estas vacunas en cuanto a la protección de la enfermedad, enfermedad severa, no sólo cualquier enfermedad, pero enfermedad severa y las complicaciones de la influenza. Esto va a requerir estudios grandísimos, muy muy grandes en diferentes poblaciones y vamos a tener que establecer a base de esos estudios cuál es el nivel de inmunidad, cuál es la calidad de la inmunidad que se va a desarrollar, no sólo para la protección en ese año, sino que años siguientes y en poblaciones específicas como los niños que nunca han sido infectados o vacunados de nuevo y aquellos que ya han recibido vacuna anteriormente o han sido infectados, cuál es la diferencia en esas respuestas, van a funcionar igual las vacunas o no. Tenemos que saber todas estas cosas antes de saber si va a funcionar bien. Entonces, eventualmente va a ser necesario hacer también estudios longitudinales, por lo menos unos dos o cinco años de estudios para seguir a estas poblaciones y ver de nuevo la duración de esta protección, cuáles van a ser los correlativos de protección y también tener las pruebas de laboratorio específicas que nos van a ayudar a correlacionar estos niveles de protección con la protección en contra de la enfermedad severa. Finalmente, es necesario, como ustedes saben, en estos estudios tener planes para hacer estudios de fase 4 después de la aprobación de estas vacunas para ver si realmente va a haber prolongación o algún efecto secundario o algún otro efecto. Cada vez que introducimos una vacuna vamos a cambiar la epidemiología de la enfermedad que estamos viendo. Entonces, existe esa posibilidad también y tenemos de nuevo que en ese nivel ver poblaciones de alto riesgo que van a probablemente ser excluidas de los estudios iniciales, como las mujeres embarazadas, neonatos y otras poblaciones especiales. Esto implica tener también un plan de manejo de las situaciones de riesgo. Entonces, yo las dejo con muchas preguntas, pero espero que esto les dé una perspectiva general realmente porque es poco tiempo, pero nos ayuda a empezar la discusión. El camino es muy largo, pero ya empezó esta trayectoria. Así es que con mucho gusto seguimos platicando. Muchas gracias. 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 Gracias.